Ahora vamos a platicar del emprendedurismo cultural. Esta mañana se encuentra con nosotros la licenciada Ginette Salinas, ella es consultora de Extemating, ¿lo dije bien? Sí, Extemating. Así que vamos a platicar un poquito sobre este emprendedurismo cultural. ¿Qué es esto, licenciada? ¿Cómo lo podríamos definir? Prácticamente es dirigido a todos aquellos emprendedores. Ok. Pero que se dedican a esta área cultural. ¿Por qué? Porque muchas veces conocen ellos la parte técnica del negocio, pero no conocen esa parte administrativa y finalmente cómo pueden hacer ese clic para que lo que saben hacer, lo que les apasiona hacer, realmente lo convierten en un ingreso que les permita seguir haciéndolo. Sí se puede. Sí, sí, definitivamente. Sabiendo cómo hay herramientas y todo para hacerlo. Nosotros hemos tenido, es un poco, no es sencillo, no es fácil. ¿Por qué? Porque estás prácticamente apelando a la parte, a la otra parte del cerebro del emprendedor. ¿Por qué? Porque de este lado es el creativo, es aquel que pone toda su pasión y toda su energía en lo que es la obra que está realizando, pero y tiene que empezar a mezclar las herramientas administrativas que le van a hacer que eso tenga un fruto económico. A ver, por ejemplo, vamos tratando de aterrizarlo en un pintor. Alguien, alguien que está pintando, pues digo, se dedica a pintar, pero pues tiene que subsistir, ¿no? Y a lo mejor deja de hacer lo que más le gusta hacer porque tiene que trabajar para comer. En este caso, por ejemplo, va un pintor a la charla, ¿qué va a encontrar ahí? Ahí va a encontrar qué opciones tienen, tanto para poder comercializar los productos que él está realizando, qué opciones tiene el mercado, para poder conocer también un poquito más el mercado, qué es lo que él puede ofrecer, cómo puede aportar, y finalmente, cómo poder llevar un sistema que ya sea a base de plan de negocios o a base de un modelo de negocio, que le ayude a que eso sea un negocio, que lo convierte en un negocio, porque igual sabemos que hay pintores, por ejemplo, que dicen, esta es mi obra y esta es mía, esta es para mí, me encanta, no la quiero vender. Ok, esa no la vendas, pero como a ti te encanta hacer esto, entonces, ¿qué otras cosas puedes hacer, qué otras opciones tienes para poderlo hacer en un negocio? Y que no seas un pintor por hobby o por pasión, pero que del lunes a sábado a domingo, estás trabajando en otra cosa. Exactamente. Ok, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo este jueves a las seis de la tarde en el audiovisual del ICBC. El ICBC está en medio de los dos palacios, por si alguien no supiera dónde está, y ya esas horas hay mucho estacionamiento, yo sé que en la mañana no cabe un auto, pero ya a las seis de la tarde, ¿tiene algún costo? Es entrada libre. Ok. Y es con el objetivo de que puedan tomar estas herramientas y que entonces la gente vea pues qué otras opciones tienen. Hemos dado estas charlas anteriormente, hemos tenido mucho éxito, y sobre todo con personas que cuando yo me acuerdo la charla pasada, llegó una persona, no sabía lo que estaba más interesado en créditos, también llevamos una parte para que conozcan esos créditos y opciones que tienen como emprendedores que que apenas van iniciando, y después, o sea, tiene tres pisos, un negocio, estás generando un muy buen ingreso en base a algo que le gusta hacer. Entonces, ha funcionado bastante bien. Esto puede ser una charla que nos haga no renunciar a nuestros sueños. Exactamente. Es al contrario, es seguir el sueño y obtener el ingreso de ahí y que la parte económica ya no sea una parte que impida que estés haciendo lo que a ti te gusta hacer. ¿Todo se puede comercializar? Realmente, sí, todo. Sabiendo cómo. Sabiendo cómo, teniendo algunas técnicas básicas, por supuesto, siempre está la parte en la que tú creas en tu proyecto, pero si a esto ya le unes esas técnicas de comercialización, te va a ayudar muchísimo. Es difícil hacerlo cuando te pones a hacerlo. Estoy pensando en algunos muchachos jóvenes de esos que están creando sus propias marcas, sus propias cosas. Se pueden poner a trabajar y en algún tiempo empezar a ver resultados y a poder vivir de su pasión. Sí, cuando tú lo haces solo sí es un poco más difícil. Sin embargo, hay opciones también en la que te puedes ir apoyando, donde hay consultores especializados, que pueden hacer esas partes más sencillas, donde hay plantillas financieras, donde hay cosas en las que a lo mejor tú no vas a profundizar, porque finalmente sigue siendo el creativo de lo que a ti te gusta. Claro. Pero que las vas a comprender y que al comprenderlas, las vas a poder manejar a tu favor. Bueno, pues ahí está la invitación hecha para todos los creativos en cualquier aspecto de la vida que nos estén viendo por ahí y que digan, bueno, es que sí me encanta hacer esto, pero no sé cómo voy a vivir de ello. Aquí hay una buena opción, el próximo jueves en punto de las seis de la tarde en la sala audiovisual del Instituto de Cultura de Baja California en medio de los dos palacios te pueden dar la respuesta, así que pues acércate, hay que apartar o nada más llegamos a esa zona. Hay una invitación también a través de Facebook, ahí pueden estar confirmando el espacio de asamblea, está a través de la página del ICBC. Del ICBC, en la página del ICBC, ahí la podemos encontrar. Y ahí pueden ellos empezar a confirmar. Muchísimas gracias, licenciada Ginette Salinas, consultora de Extemating. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos nosotros una pequeña pausa y regresamos todavía más en la California. No se vayan.